Todo no nos duele cuando sabemos que el ser amado nos quiere pero hay razones que le impiden y no puede demostrarnos que nuestros son sus quereres y es delicioso cuando te sientes muy cerca de esa persona cuando respiras humilde aliento y su aroma y entre su pecho tú duermes sueños de aurora ay corazón mira bien de qué vale